Aunque desvanezca y alabame a Dios, aunque desvanezca y alabame a Dios, con todo se van a la vez de asientar, de un tiempo que vive, no sigue en el mar, a tus veces por siempre nadie un día. Bendito, bendito, bendito sea Dios, o santos que cantan y alabame a Dios, o santos que cantan y alabame a Dios. Gracias.